El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista dará otro ligero respiro mañana y bajará un 4,37% hasta situarse en 144,18 euros por megavatio hora, frente a los 150,78 euros de este sábado. Pese a esta leve tregua, será el domingo más caro de toda la historia y el tercer precio más alto desde que hay registros, solo superado por los 152,32 euros del pasado viernes y los 150,78 euros megavatio hora de hoy. El pasado domingo 5 de septiembre el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista fue de 128,7 euros, unos 15 euros menos que el precio marcado para este domingo. En comparación con el 12 de septiembre del año pasado, cuando el precio medio diario se situó en 40,39 euros megavatio hora, el precio este domingo es de un 257% superior, es decir, más de tres veces más caro. Ante esto, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado la puesta en marcha de una serie de medidas por parte del Partido Popular que permitirán una bajada del 20% en el recibo de la luz. Por eso es por lo que el Partido Popular ha planteado de la mano del presidente Casado una serie de reformas legislativas para bajar de manera inmediata el precio del recibo de la luz. Lo planteamos en cuatro líneas, con cuatro medidas concretas que llevaría a abaratar el recibo un 20%. Esas cuatro medidas serían eliminar el impuesto de producción energética, que las partidas que se pagan en los recibos y que no tienen que ver con la energía de consumo pasen a estar en los presupuestos generales del Estado, que lo que recauda el Gobierno a través del canon de emisión de CO2 sirva para amortiguar la factura de los españoles y que se fije el IVA de la luz en un 10%.